Se viene la monta mi compa, continuamos con el zonecito para cobijar la monta porque aquí está el TUCANTE en Michoacán señores Nos vamos a ir a las acciones Se encuentra aquí listo en el cajón de los justos Y nosotros lo vivimos, lo gozamos Gracias a los campañamientos, el jinete, el jinete a la mano derecha El chocante está preparando para su salir Aquí se viene el TUCANTE, se ajusta, va a pedir fuerza Lo quede, lo mide, lo sienta, abre las piernas de copas, corta muchachos Mira salida a la derecha, el chocante, mira nomás, va a vuelta, aquí está Dando tremendos caballos, inclinándose hacia el frente, hacia abajo El jinete bien pegado, ya les hacía las manos Y lo vemos, que no deja de que estar presente, que está ahí arriba Le meten las dos manos, se vuelve a conclar, sigue Todo por ahí, tiene todo, le estamos dándole No hay alguna repara más, se acercan los paneles El jinete lo estamos dando a este lado Y los camioneros estirando El aso, segundo, viene que agarra a este Este toro, el chocante señores Por ahí, en la galería de un colegio largo Desde el chocante ¡Fuerte el aplauso para este jinete! Es el tocan de mi chocante muchachos Lo que estamos viendo es una obra de arte Que el jinete, que sigue pegando a los colegios del chocante Y hace de la pala ¡Esto es que agarra, señores! ¡Muy bien aplauso! ¡Vaya jugada lo que nos ha regalado el chocante! ¡Hoy! ¡Vamos en mi...